Aquí estamos vendiendo a vender sus ricas chichas. Aquí están las marcas y las marcas. ¿Quieres sentir? Todos somos el cuerpo de Cristo. Y hoy está sorprendido porque le estamos ayudando a vender sus ricas chichas. Entonces hay que ayudarles, hay que ayudarles para eso. A ricas chichas. Las chichas un sol, un sol, un sol. Entonces ayudar a los que necesitan. Sí, más bien vamos a vender sus ricas chichas para que podamos terminar. Ayudar, ayudar, ¿verdad? Estamos sorprendentes. De muchas maneras tenemos que demostrar el amor a nuestros amigos que se encuentren en la calle. Hemos decidido ayudar a ellos a vender la rica chicha. Porque pueden ir también a casa lo más temprano posible porque te ha sido un pedor fuerte. Ayudar a los que necesitan la rica chicha. La rica chicha de maracuyá y de chicha morada y de chicha morada y de maíz morada. Vamos. Una rica chicha, un sol, un sol, un sol. Un sol. Un sol. Por favor, amigo, por favor, un sol. No lo haces un sol. Un sol. ¿Qué tiene? ¿Si hay por ahí? Sí tiene, sí tiene. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Gracias, gracias. Mira. Se bendiga todos. Ahí está. Vamos a seguir ayudándole para que puedan. Y ellos también irse de casa. Y ahí sacatan, ¿verdad? Que el todo está muy intenso. Y no lo que les gusta. A ver, pues, sigo también a todos a casa. Y aquí los hermanos y mis expertos en la fe. Bueno, pues, estamos vendiendo con la gracia del Señor, ayudando a nuestro prójimo. También, como dice la palabra, debemos ayudar unos a otros. Y hoy hemos sentido, es sentir, digamos, que Él está vendiendo, pues, y sentimos en nuestro corazón también ayudar de esta manera, donde la rica chicha de maracuyá, dorada, ahí estamos vendiendo en la rica, haciendo también esta obra, ¿no? Obra social a nuestros hermanos que están ahí ayudándole al prójimo. Así que usted también tiene que ayudar a sus prójimos y a sus hermanos. ¿Amén? Saturame, Señor, con tu Espíritu. Y déjame, Señor, con tu Espíritu. Saturame, Señor, con tu Espíritu. Saturame, Señor, con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Saturame, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Pero lléname, 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 lléname. Pero lléname, lléname, lléname. Pero lléname con tu Espíritu, Señor. Pero lléname, 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 lléname. Pero lléname, lléname, lléname. ¡Puisto, Señor, con tu Espíritu, Señor! Pero lléname, 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 pero lléname, lléname, pero lléname con tu espíritu, Señor. Satúrame con tu espíritu, satúrame con tu espíritu, satúrame con tu espíritu, Señor. Una cosa sé que habiendo sigo ciego, ahora yo veo la luz de mi Señor. Una cosa sé que habiendo sigo ciego, ahora yo veo la luz de mi Señor. Y la luz gloriosa que alumbró mi ser, cuando por la fe yo vi al Salvador. La luz gloriosa que alumbró mi ser, cuando por la fe yo vi al Salvador. Y los fariseos decían sin cesar, ese hombre es pecador, ese hombre es pecador. Y los fariseos decían sin cesar, ese hombre es pecador, ese hombre es pecador. Y es pecador, yo no lo sé, lo único que sé es que Él me salvó. Y los fariseos decían sin cesar, ese hombre es pecador, ese hombre es pecador. Si es pecador, yo no lo sé, lo único que sé es que Él me salvó. Si es pecador, yo no lo sé, lo único que sé es que Él me salvó. Clamando estoy a ti Señor, clamando estoy como el pueblo de Israel. Que tu presencia nunca me falte y que tu espíritu sea mi fortaleza. Clamando estoy confiando en tus promesas, clamando estoy confiando en tus promesas. Clamando estoy confiando en tus promesas, clamando estoy confiando en tus promesas. Clamando estoy confiando en tus promesas, clamando estoy confiando en tus promesas. Clamando estoy confiando en tus promesas, clamando estoy confiando en tus promesas. Clamando estoy confiando en tus promesas, clamando estoy confiando en tus promesas. Clamando estoy confiando en tus promesas, clamando estoy confiando en tus promesas. Clamando estoy confiando en tus promesas, clamando estoy confiando en tus promesas. Clamando estoy confiando en tus promesas, clamando estoy confiando en tus promesas. Yo quiero, Padre querido, creyendo de tu poder, yo quiero, Padre querido, creyendo de tu poder, que el Espíritu Santo gobierne todo mi ser, que el Espíritu Santo gobierne todo mi ser. Yo quiero reverdecer como la bala de Arón, yo quiero reverdecer como la bala de Arón, Señor yo quiero reverdecer, quiero ser llena de tu poder, Señor yo quiero reverdecer, quiero ser llena de tu poder. Señor, yo quiero reverdecer, quiero ser llena de tu poder. Un precio grande por nosotros, el pueblo en ejército del Calvario por amor a nosotros. Y es el tiempo de seguir llevando a los corazones y a las vidas. Bendiciones a todos y shalom. Bendiciones.